Estamos tratando de recuperar las diversas áreas de la ciudad, la tarea de esta gestión y lo hemos ofrecido así es convertir a Chimbote en un Chimbote verde y el compromiso está no solamente en nosotros como autoridades, darle las facilidades sino también en la población en general, donde saben que no tienen que arrojar la basura, estas espaldas de una institución educativa a la cual tenemos que proteger, nosotros vamos a ejecutar aquí el proyecto de veredas porque en este sector hay muchos niños que estudian aquí y que pues tienen que dar toda la vuelta, entonces se va a darle las facilidades, le vamos a colocar un portón que necesita la institución educativa en esta parte para que ingresen los niños con más facilidad y el proyecto de la mano con la institución educativa pues Fea Alegría 16 es que cada sección adopta un arbolito, de esa manera lo vamos a proteger y cuidar y así vamos a venir trabajando a través de la Gerencia de Gestión Ambiental con muchas instituciones educativas y con la población en general. Aquí todos tenemos que sumar ciudadanos y autoridades para que nuestra ciudad cumpla con su reto que es el más grande de convertirnos en un Chimbote verde, estamos trabajando para eso. ¡Nos vemos!